Se ha quedado cuatro meses. Sí, avanzan en cuatro meses, ya va a tener sentencia. Sí, también ellos verán, los fiscales están en manos del Ministerio Público. Eso es lo que nosotros, yo como denunciante, siempre voy a hacer seguimiento también. Estos cuatro meses, como tenemos avanzados investigaciones, no lo vamos a apelar, lo vamos a dejar. Después, si se acuerda que avance, lo vamos a estar viendo también. Pido a los jóvenes crocinistas que están ahí haciendo daño a nuestro departamento, no estaría bien. No parecen que son del pueblo, lo queman los bienes del Estado. Esos bienes del Estado no podemos quemar, no es para que lo destrocen. Aquí no vamos a solucionar a fuerza.